Y bueno, y en la ciudad de los atentados, porque pues en eso se está convirtiendo la Ciudad de México. Personas en motocicleta que con razonable facilidad atacan y salen a matar a personas. Esta tarde fue asesinado en Periférico Sur a la altura de Plaza Arts, uno de los centros comerciales más importantes, probablemente el centro comercial más importante del sur de la Ciudad de México. Un hombre, Juan Martín Larrauri, iba en un auto, en un BMW, fue alcanzado por personas en una motocicleta, le dispararon, según la autoridad, dos veces por el parabrisas y lo mataron. El auto cayó en una excavación profunda de una construcción y fue sacado de ahí hasta la noche. Y lo mataron. Luego se dijo y se recordó que hace un año, más o menos en abril, Juan Martín Larrauri había sido detenido, luego de que agentes de la policía de la ciudad catearon un predio y encontraron ahí autos de lujo, entre otros. Algunos autos, según se informó, venían de Estados Unidos, tenían reporte de robo. En ese entonces la policía encontró o informó haber encontrado facturas falsas de otros vehículos a nombre del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Dos meses después de su detención, Martín Larrauri obtuvo su libertad condicional. Pero más allá de todo eso, más allá de todo eso, otra vez, hoy en la Ciudad de México, personas en motocicleta dispararon para matar a alguien. En ocasiones fallan y no lo consiguen. En ocasiones aciertan, como hoy en Frente de Plaza Artes.